Son las 7 y media de la mañana y estoy yendo a trabajar, como todos los viernes, al colegio. Vamos a ver qué sorpresas me encuentro. Estamos llegando, 11 años trabajando acá. Muchas veces nos preguntan precisamente esto, ¿no? ¿Y de qué van a vivir? Vamos a vivir de lo que tengamos que vivir. Los recursos económicos no van a faltar. Primero es importante detenerse en un punto. Y es que una de las cosas que hemos venido haciendo durante todos estos años es plantearnos muchas cosas o muchos condicionamientos sobre el tipo de consumo que nosotros debemos tener. El dinero es importante, sí, es importante. No lo quiero desvalorizar, pero lo quiero poner en el lugar donde tiene que estar. Así que no es un problema. En un momento hemos puesto sobre la mesa todas las cartas y hemos empezado a cuestionar una por una ¿será realmente necesario consumir ese producto o consumir ese servicio? o si esto es realmente lo necesitamos, si nos hace bien o no. Y para una gran sorpresa nuestra nos dimos cuenta que había muchos gastos que estábamos encarando que realmente no eran necesarios. Con lo cual nuestro nivel de consumo de por sí es bastante menor al nivel de consumo que habitualmente se conoce. Ahora estoy en uno de los colegios. Como siempre digo casi mi frase de cabecera, a veces uno trabajando solo se envola bastante. Y digo que muchas veces la vida se me va mirando barras de estado. Así que bueno, estas son las barritas de estado. Ay, qué lindo Martín, sí, no, no, me encanta. Qué bueno. Aparte uno fue como viviendo todo el proceso. Sí, sí, sí. Entonces va acompañando más que... Es todo previsible. Llegó, llegó. Ah, ¿se van a abrir a la chica? Sí, papá. Uh, ¿acierra maestra? No, ¿acierra los padres? Ah, bueno. Te envidiamos sanamente. No, a nadie pide a cenar. Y sale así como un beso sobre la cabeza. Ya vamos a ver dónde proviene. Vamos a abrir unas coros. Tengo coros. Éxitosos. Suerte para ustedes. Me gusta lo que hacen. Gracias Norita. A vos. Qué grande, Norita. Te quiero. Yo también. Te deseo lo mejor. Sí. Te quiero. Te quiero. Te quiero. de crear un sistema mejor que vuelva obsoleto a la anterior. Estoy yendo a comprar comida. Es un tema que me tiene bastante mal porque estamos comiendo muy mal. Esto es la mudanza, no me da tiempo a cocinar, a poner las cosas entre moscos ni nada. Así que nada, es algo que estamos descuidando mucho. Así que bueno, hacemos lo mejor que podemos en esta situación. Listo. Llegamos. ¡Listo! ¡Pantera! ¡A tu voz y me lo hace que hay siempre listas! ¡A tu voz y me lo hace que hay siempre listas! ¡Listo! Bueno, Papu, ¿querés hacer tu bendición para los escados? A ver, ¿cómo va? Este es el rap de la bendición, este es el rap de la bendición, que te cantamos a ti, Señor. Que te cantamos a ti, Señor. Bendice el pan, bendice el vino, bendice el pan, bendice el vino, bendice mi familia y a todos mis amigos, bendice mi familia y a todos mis amigos, bendiga lo que caiga a la vermiga. Ahí está, listo. Bien. Vamos, Paco. Paco, gracias por participar de esta gran familia. Gracias por acompañar este gran grupo. Siempre va a saltar en nuestro corazón. He dicho, amigo. Te queremos muchísimo y te vamos a dar cuenta. Por otro lado, quiero decirte que me encantó trabajar con vos en Greguia. A pesar de que yo no tenía ni idea, te quería contar el programa. Gracias, Paco, por aportar tu energía a tus hijadas a vos. Te vamos a extrañar. No, te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Gracias. Tenemos unos cuantos vecinos muy solidarios con nosotros, que nos ofrecen su espacio para guardar cajas y demás, porque la mayoría de nuestras cosas las vamos a vender. De hecho, algunas ya las hemos vendido. ¿Va quedando vacío rancho? Sí, mi vida. Se va todo, vete. Hasta los tornillos le doy. Electromésticos grandes, heladera, lavarropa, mesa con silla, juego de camas. Todos esos muebles grandes no los mudamos para no encarecer los costos. Y solamente nos llevamos una selección de las cosas que son más valiosas para nosotros. Llévala. Llévala con papá. Llévala. Llévala con papá. Llévala. Muy bien. Muy bien, Humita. Muy bien, Humita. Se va la mesa que nos acompañó toda la vida. Bueno, ¿cómo es que? Eh, hay que revisar la terraza y rastillar por ahí. Tincho, ¿cómo vamos? Tensores, varios. Las latas de nuestro casamiento. ¿Qué hay? No, son las latas de nuestro casamiento. Esas son las de nuestro casamiento. ¿Qué hay? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde querés poner la latita? Rosita. Son las latas de nuestro casamiento. Eh, ¿las latas o la gata? Las dos cosas. Elegí. Es la gata de nuestro casamiento ¡Chapelota! Ahí se va nuestro mecánico a dar una vuelta con la camia a probarla Vamos a armar la cámara de la Mumi para llevarla Hola Uma Uma se levantó pidiéndole que se lleve en su cama ¿Qué sentís, Facu? Tu último día en esta casa Como un día normal Pero cuando me veo yo me voy a agarrar la melancolía ¿Qué vas a extrañar? La vecina, la casa Las cartas, las cartas en sí, las cuerdas que tengo en esta casa, mi familia Vamos a volver la bicicleta a la vecina Bueno, se va una bici que es muy importante para Aldi La devolvemos a la vecina que la prestó Y se va la bici Bueno, abajo no tenemos mesa Así que vamos a hacer un lugar y vamos a preparar acá para almorzar Último almuerzo Último almuerzo Último almuerzo Lo que viene No, no comer más almuerzo No No Claro Así que bueno Se acaba la fadienta Qué pedido Es que si no somos conscientes Último 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 Bueno, no es un mejor que no Sí ¿De qué estas cosas te caen en el juego? ¿Puedo decir? Cuando son las 2 de la tarde Nos quedamos sin caja ¡Esa! ¡Feliz! Justo, mirá ¡Vamoo! Mejor que te quedo, che La cocina y nada más Nos quedamos con el chillo Yo me lo quiero llevar Yo me lo quiero llevar Yo me lo quiero llevar Para mí es Es algo que nos va a demorar un montón el laburo y un montón de cosas ¿Y a quién le vas a dejar eso? A Vicky ¿Qué es Vicky? ¿Qué es Vicky? Una vez más El amigo Tincho Baldi Una vez más Con nosotros Acompañándonos en la aventura ¿Qué haríamos sin Baldi? ¿Qué haríamos sin Baldi? ¿Qué harías sin ustedes? ¿Qué harías sin ustedes? ¿Para mí? ¿Qué es? ¿Una pita? ¿Me están regalando el otoño? ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿Puedo? Se igual a mí Bueno, Baldi Se igual ¡Como! No se robaste 37-24 ¡Vamos, Marce! ¡Vamos al barrio, por fin! ¡Vamos a la esquina! ¡Uy! Perdón, no le dije nada Nada, me genera tristeza el hecho de que se vaya De acá del barrio Pero me genera tristeza a mí No quiere decir que eso no sea una alegría para ustedes Irse a donde se tienen que ir ¿Está bien? Bien Bueno, y como todo comienzo tiene que ser muy bueno Espero que esto sea fantástico Bueno, le hacemos un mensaje de bienvenida a los chicos Dale Me van a ir acá Siento que en realidad no nos estamos yendo Siento que estamos Que no nos vamos a ningún lado Simplemente cambiamos Un poco el aire Un poco la vista Las distancias no nos van a alejar de los afectos Al contrario, los pueden fortalecer Ayudándonos a valorarlos más Los afectos no tienen que ver con la distancia física Los afectos tienen que ver con las distancias emocionales Con los rincones Con el no saber hacer lecturas internas Con... Eso es lo que distancia a la gente, ¿no? Los kilómetros Ahí viene, ahí viene, ahí viene la loca Vieron los segundos Vieron los segundos Vieron los segundos Hola Con la chulita Esa, ahí va Propaganda 묻ita Nací en esta casa Es la casa donde me crié, donde crecí Es un cambio intenso Irme del barrio donde crecí los vecinos con los que comparto, que conozco de toda la vida, seguramente voy a extrañar mucho, pero bueno, es parte de la experiencia. Ya tenemos el bullying armado temporal. Una cosa, una cosa. Que momento en estos amiguitos, que momento, Dios. Miráan allá las peticitas. Mamita, ¿eh? ¿Qué onda, papu? Sí, es fuerte. Es fuerte. Es mucho más que una casa. Son los vecinos, se abren plantas, se solia. Cuma nació acá. Es fuerte. Mientras tenga salud, mientras los chicos estén bien, mientras mis vecinos estén contentos, mientras podamos hacer cosas que hagan bien a la humanidad y no que me hagan sentir vergüenza a veces de ser humano, eso les paga suficiente, eso ya es algo por lo que vivir y para vivir. Creo que una de las cosas que estoy aprendiendo es un poco dejar las expectativas de lado. a dar este espacio, a maravillarme con lo que sucede. a Maravillarme con lo que nada. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a mí no por esto la música y ya quiere escuchar y está bien bien ahí vamos bien bien ya estoy más tranquila acá estrenando un poquito nuevo así que bien comienza la aventura nada va a ser un juego aventura vamos a seguramente a tener un montón de dificultades que vamos a tener que aprender va a haber momentos de alegría momentos de tristeza me imagino jugando con mis hijos en el parque en un lugar la última mañana en capital federal haces ejercicio fuerte fuerte la ciudad no 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 no